¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Define el emisario submarino como el conducto que lleva lejos el agua residual después de ser tratada y depositarla lejos de la costa y evitando de esa manera que las bacterias coliformes hagan daño a la costa. Es un paso de avance de la República Dominicana. Ya otros países han explorado en este método de purificación de las aguas y de evitar las bacterias lo más posible después de los pasos dados por Mar de Plata, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, se suma a los países que también preservan con esta acción el medio ambiente. Señoras y señores, nos ponemos de pies, comenzamos el acto de entrega formal por parte del señor presidente y escuchamos las notas del himno nacional dominicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el inicio de esta ocasión importante para Puerto Plata, para el municipio, para la actividad turística, para la salud de la ciudad y de los ciudadanos, por supuesto. El acto, señoras y señores, formalmente lo encabeza el excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina. El señor ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana Presente el señor ministro de Industria y Comercio, Nelson Tocasimó El ministro de Turismo de la República Dominicana, Francisco Javier García Distinguida Alejandrina Germán, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Señor ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Esteves Licenciada Robianni Balcácer, ministra de la Juventud Representante del Banco Mundial en la República Dominicana, señor Alessandro Legrotaglie Honorable señor gobernador de la provincia de Puerto Plata, don Iván Rivera Acompaña al jefe del estado, el obispo de la diócesis de Puerto Plata, monseñor Julio César Corniel Amaro El director de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, Onésimo Reyes Peralta Nos acompaña el director de CIRB, Marius de León El señor Víctor Gómez Casanova, director de Aportón Creo que está aquí el alcalde de Puerto Plata, sí Bueno, don Walter Musa, alcalde de Puerto Plata También nos acompaña Justo a tiempo, eh El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Horacio Mazara El director del proyecto Agua y Saneamiento en Centros Turísticos, Ramón Rosario También en la mesa presidencial El director de la empresa constructora, Consorcio Samasa Redondo y García Ingeniero Leopoldo Peyón Nos acompaña el presidente de la Junta de Vecinos del Bloque Oeste Andrikson José Cabrera El representante de la empresa Sol Sanit, don Kendrick Peguero Quien tiene la responsabilidad de supervisar el emisario submarino Que entrega el jefe del estado hoy aquí, señor José Luis Nazario Nos acompaña el señor José Hidalgo de Alcantarillados de la Vega Esta iniciativa Trata De mejorar La vida De los habitantes Y elevar El atractivo turístico De Puerto Plata Estas obras, ambas Eran necesarias Como una acción Que procura Una comunidad Sostenible Tanto el emisario submarino Como esta planta de tratamiento Eran pedidas A grito Por toda la comunidad De Puerto Plata Desde hace muchos años El presidente De la república Licenciado Danilo Medina Ha dispuesto Ejecutar estas obras Y hoy la entrega A Puerto Plata El acto Desde la novia Del Atlántico Para todo el país A través del canal 4 RD RNN Canal 27 Boreal Televisión Canal 76 En Santiago Telemedios Canal 25 Santiago Teleuniverso Canal 29 Santiago Nexo Nexo Santiago De los Caballeros JM Televisión Puerto Plata Si TV Higüey Telesur Barahona Y todo el sur Del país Y en el portal Presidencia República Dominicana Para todo el mundo Momentos Momentos como este Son bendecidos Tenemos En cada acto Que encabeza El jefe del estado Que invocar a Dios Y dar las gracias Por estas bondades Que hoy recibimos Dejo con ustedes A Monseñor Julio César Corniel Amaro Obispo De la diócesis De Puerto Plata En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios Que dio al hombre El mando Sobre la sobra De sus manos Este con ustedes El hombre Con el trabajo De sus manos Y con la ayuda De la técnica Coopera con el creador Para que la tierra Se convierta En un lugar Más digno De la familia humana Él se preocupa De perfeccionar La obra De la creación Vela por fomentar La fraternidad Entre los hombres Y cumpla El mandamiento De Cristo De entregarse Generosamente Al servicio De los hermanos Nosotros pues Que nos servimos Del emisario Submarino Para nuestro bienestar Bendigamos Y alabemos Sin cesar A Dios Bendito eres Señor Dios nuestro Y digno De toda alabanza Tú que mediante El ingenio Y el trabajo Del hombre Cuidas del progreso De toda la creación Y en los inventos De la raza humana Manifiestas De modo Admirable Tu grandeza Y tu bondad Te pedimos Que este emisario Submarino Sirva para mejorar La calidad de vida La calidad de vida De nuestra población El agua Es signo de vida Y de bendición Que por esta agua Este emisario Submarino Quede bendecido Y todos los que asisten A esta gran Inauguración Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos Ustedes Feliz Navidad Monseñor Julio César Corniel Amaro Obispo De la diócesis De Puerto Plata Estas obras Son financiadas Por el Banco Mundial Y recursos Dispuestos Por el gobierno De la República Dominicana Son iniciativas Que van Acorde Con los objetivos Del desarrollo Sostenible Y la estrategia Nacional De desarrollo Que se ha propuesto La República Dominicana Ahora señoras Y señores Vamos a recibir Al señor Gobernador De la provincia De Puerto Plata Don Iván Rivera Con ustedes Buenas tardes a todos Buenas tardes Excelentísimo señor presidente Y con él Quiero saludar A todo el resto Los ministros Los representantes Del Banco Central Los representantes Del ayuntamiento Y todo Lo que Compone la mesa Principal Así a ustedes Autoridades Civiles Y militares Señor presidente Muy probablemente Muy probablemente Esta ha sido La obra De mayor impacto Que en Puerto Plata En los últimos tiempos Se está inaugurando Usted está entregando Y para nosotros Y para nosotros Es un grandísimo honor Compartir Esta entrega Suya Le diré Que es un impacto De tipo Social Va a crear Un impacto De tipo Económico Ecológico Y también Como es Natural Ustedes sabrán Que nosotros Tenemos un impacto El mayor de todo El impacto Sanitario Una planta De tratamiento Y un emisario Submarino En estos momentos Junto con La recién Inaugurada Obra Del centro Diagnóstico De la chocolatera Y también El remodelado Del hospital Ricardo Limardo Forman Un cordón Sanitario Preventivo A la ciudad De Puerto Plata Que indudablemente En dos meses Mínimo Yo quiero Que los hospitales Todos Tengan la oportunidad De hacer las estadísticas De las enfermedades Que van a desaparecer Porque van a disminuir Totalmente Lo que es El viaje O el pasaje Que nosotros Compramos gratuitos En los barrios Como este Que estaba lleno De cieno Y lodo Y lo hemos convertido En verdadero Espacio De esplendor Y estoy seguro Que ese boleto Ya se le va a acabar A los hospitales Y a la clínica privada Porque las enfermedades Van a disminuir Pero no solo ahí Usted Francisco Javier Podrá vender Mejor calidad De las aguas En Puerto Plata Se lo digo Porque nosotros Vamos a tener Ecológica Otra situación Que se nos va a dar Ya las aguas Residuales Residuales No van a ir A las costas Ya las aguas Residuales No nos van a matar Los pececillos Las aguas Residuales No nos van a acabar Con los corales Esas aguas Se van a ir Lejos Profundos Tres kilómetros Y a profundidades De 60 metros En el océano Lo que quiere decir Que todos ustedes Podan disfrutar De nuestras playas Pero esa sobra Esas dos sobras Que acabamos De inaugurar O que está El presidente Inaugurando Ustedes van a tener La oportunidad De saber Que este entorno Estos barrios Se llevó de encuentro Un asfaltado total Walter Cooperó mucho Con esto Pero también El ministerio El ministerio De obras Públicas Nosotros queremos Decirles a ustedes Que estos barrios De Sieno Se han convertido En calles Preciosas Y seguirán Convirtiéndose En calles Bellas Señores Nosotros sabemos La importancia Que tiene Desde el punto De vista económico Y desde el punto De vista económico Nosotros podemos Vender otra imagen A todo Puerto Plata Que todas sus aguas Residuales Van a venir A desembocar Muy lejos De nuestras playas Le aseguro Señores Que tendremos Salud Nosotros tendremos Un mejor Equilibrio Ecológico Nosotros tendremos Unos barrios Ya visitables Señor Señor Presidente Gracias Muchas gracias Por cambiar A Puerto Plata Como usted lo ha hecho Bienvenidos Sean todos Honorable señor Gobernador De Puerto Plata Don Iván Rivera En este acto Donde el señor Presidente Entrega El emisario Submarino Y la planta De pretratamiento De aguas Residuales Del municipio De Puerto Plata Contamos Contamos Con la presencia De los comunitarios Que han venido A saludar El inicio De la entrega De estas dos obras Con la presencia De ministros Del gobierno De la república De viceministros De juntas De vecinos De las autoridades De la provincia Munícipes Todos Distinguidos Y bienvenidos A este acto Vamos a continuar Señores Con el desarrollo De este acto De entrega Formal De estas dos Imprescindibles Obras Dejo con ustedes A un representante De la junta De vecinos Del bloque Oeste Con ustedes Don Andrikson José Cabrera Cruz Gracias Buenos días Excelentísimo Señor Presidente De la república Licenciado Danilo Medina Sánchez Al ministro Isidoro Santana Bienvenido Todos Y todo Aquello Que En la mesa Principal Se encuentra Buenos días A la prensa Buenos días Autoridades Civiles Y militares Buenos días A todos Esos Comunitarios Que hoy Se han dado Cita Para la inauguración De una De las obras Que mayor Repunte Le viene a dar A la provincia Y sobre todo El municipio San Felipe De Puerto Plata Como es El emisario Submarino Y la planta De pretratamiento Licenciado Danilo Medina Sánchez Esta obra Viene A dignificar Y a sanear Más de 150 Y cuatro Sectores A mejorar A mejorar De su calidad De vida El cual Todos Conocemos Que vivíamos Dentro De la insalubridad Dentro de la Insalubridad Presidente El cual Gracias A su Sensibilidad Gracias Señor Presidente Por darnos Hoy A más De 14 Barrios Que convergemos En estos Sectores De donde Está la planta De pretratamiento Y el emisario Viene Viene A mejorar La calidad De vida De más De 35 Mil Habitantes Personas Que hacemos Vida En estos Sectores De la Parte Baja Que por Más de 40 Años Vivíamos Sumergidos En la Más Indecritible Pobreza Insalubridad Gracias A usted Señor Presidente Usted Que es Un Presidente Sensible De pueblo De campo Y sobre todo De los pobres Señor Presidente Gracias Señor Presidente Gracias Señor Presidente No quiero Señor Presidente No quiero Señor Presidente De pedirme Sin Antes Traerle El Clamor De todos Esos Dirigentes De Juntas De Vecinos De Todo Este Pueblo De Puerto Plata Señor Presidente Sacrifíquese Señor Presidente Sacrifíquese Y Denos Cuatro Años Más Señor Presidente Muchísimas Gracias Señor Presidente Muchísimas Gracias Toda la comunidad Agradecida En la persona De Andrikson José Cabrera Cruz Presidente De la Junta De Vecinos Del Bloque Oeste De Puerto Plata Muchos De ellos Presentes En este Acto Donde El Jefe Del Estado Está entregando Estas obras Vitales Para que Continúe El desarrollo Turístico En Puerto Plata Y hagamos Más Propicia La salud De la gente Vamos Inmediato A continuar Con este acto Aquí al pie De Isabel De Torres Trayendo Ante ustedes Al representante Residente Del Banco Mundial Señor Alessandro Legrotaglie Excelentísimo Señor Presidente De la República Licenciado Danilo Medina Honorables Ministros Integrantes De la Mesa Principal Y otras Autoridades Del Gobierno Central De la Región De Puerto Plata Aquí Presente Invitados Especiales Miembros Del Cuerco Diplomático Miembros De la Prensa Señoras Y Señores Es un Gran Honor Para Mí Representar El Banco Mundial En la Ocasión De la Inauguración Del Emisario Submarino Para La Disposición Final Y De la Planta De Pretratamiento De Las Aguas Residuales De La Ciudad De Puerto Plata Nuestras Sinceras Felicitaciones Al Gobierno De La República Dominicana Representado Aquí Por Su Máxima Autoridad Por Haber Concluido De Manera Satisfactoria Este Proyecto Importante E Innovador Que Tuvo El Fin De Apoyar El Programa Integral Del Gobierno Para Mejorar La Prestación De Servicios De Agua Y Saneamiento Eficiente Y Sostenible En Las Zonas Turísticas Alrededor De Puerto Plata Y Por Lo Tanto Mejorar La Calidad Del Acua Costera Para Para El Banco Mundial Que Tiene Como Metas Gemelas Institucionales La Eliminación De La Pobreza Extrema Y La Promoción De La Prosperidad Compartida Es decir Un Enfoque Particular Sobre El 40% De La Población Con Los Ingresos Más Bajos Y Por Ende Más Vulnerable Ha Sido Un Privilegio Acompañar Los Es Es Huerzos Del Gobierno Para Terminar Con Éxito Este Proyecto Que Va Beneficiar Directamente A 139 Mil Personas De La Región De Puerto Plata Un Punto Del Cual El Gobierno Debería Estar Particularmente Orgulloso Es Que Las Características Ingenieriles Del Ministario Submarino Que Se Inauguran Hoy De 3.4 Kilómetros De Longitud Y Con Una Profundidad De Casi 60 Metros Según Los Expertos Internacionales Representa Un Sistema Único En La Región Del Caribe Sin Embargo Es Importante También Destacar Que Este Proyecto No Solamente Se Enfocó En El Desarrollo De La Infraestructura Que Hoy Estamos Inaugurando También Contempló Un Componente Importante De Asistencia Técnica Dirigida A Mejorar La Capacidad Operativa Comercial Y Financiera De Las Corporaciones De Acueductos Y Alcantarillados Seleccionadas Incluyendo Cora Plata Que No Y Bajo La Dirección Del Ingeniero Nesimo Reyes Asume La Operación Y Mantenimiento Del Sistema Además Me Me gustaría Enfatizar Que Este Proyecto Logró Cumplir A Satisfacción Con Los Estándares Del Banco Mundial Aquí Nuestro Reconocimiento Particular Al Señor Ministro De Economía Planificación Y Desarrollo Licenciado Isidoro Santana Y A Su Fantástico Equipo Por El Alto Compromiso Mostrado En La Coejecución Y En El Cofinanciamiento De Las Obras Otro Hecho Relevante Para La Comunidad De Puerto Plata Es Que La Infraestructura Que Se Inaugura Hoy Ha Sido Complementada Por Importantes Obras Como La Pavimentación De Las Calles En Los Barrios Adyacentes El Alcantarillado Y La Conexión De Las Familias Al Sistema De Saneamiento Contribuyendo Así A Brindar Una Respuesta Integral A Las Necesidades De La Población Más Vulnerable De La Ciudad En Este Sentido Agradecemos Los Es 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 El Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones Y Las Demás Autoridades Incluyendo La Sociedad Civil Que Hicieron Posible Esta Inversión Como Banco Mundial Nos Sentimos Sumamente Complacidos De Haber Sido Parte De Este Proyecto Del Gobierno Dominicano Que Sin Duda Impactará La Calidad De Vida De La Población Y La Recuperación Acelerada Del Medio Ambiente En Línea Con Las Metas Gemelas De La Constitución Que La Presenta Además Podemos Decir Con Certeza Que La Región De Puerto Plata Se En Encuentra Encaminada A Cumplir Con Los Compromisos De Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Que Entre Otros Buscan La Universalización Del Acceso Y La Calidad De Los Servicios De Saneamiento Del Mismo Modo Podemos Confirmar Que Este Proyecto Cumple Con La Visión Estratégica Del Gobierno Reflectada En Su Estrategia Nacional De Desarrollo Y En Su Estrategia Nacional De Saneamiento Esta Última Impulsada En Gran Medida Por La Mesa Del Agua Creada En 2016 Por Iniciativa Del Presidente Danilo Medina Independiente De Mepid Con Objetivo De Fortalecer La Coordinación Intersectorial Elaborar Una Estrategia Integral De Manejo De Recursos Agua En El País Y Preservar La Calidad Y Cantidad De Los Recursos Hídricos Que Requiere El Desarrollo Sostenible De La Nación Los Resultados Y La Lesión Es Aprendida De Este Importante Proyecto Podrían Replicarse A Lo Largo Del Territorio Dominicano Con El Apoyo De Los Distintos Actores Públicos Privados O Donantes Vinculados Al Sector Agua Nuestro Compromiso Como Banco Mundial Será Siempre Contribuir A Apoyar Y Apoyar En La Medida De Lo Posible A Estos Procesos De Fortalecimiento Conocimiento Y Aprendizaje Desde El Banco Mundial Estaremos Pendiente De Los Resultados De La Operación Del Sistema Que Seguramente Se Traducirán En La Mejora Gradual De Los Indicadores Ambientales De Salud De Turismo Entre Otros Mirando Hacia Adelante Cabo Destacar Que El Banco Mundial Ya Ha Avanzado En El Fortalecimiento Técnico De Cora Plata Asegurando Su Participación En Distintos Foros Y Entrenamientos Relacionados Al Maneco De Misarios Submarinos Y Tratamiento De Aguas Residuales Conociendo De Cerca Las Experiencias De País Como Colombia Brasil Y Argentina Sin Duda Esto No Significa Que No Hay Desafíos Por Delante En La República Dominicana Por Eso Estamos Comprometidos A Continuar Apoyando El Gobierno Central En El Manejo Adecuado De Los Recursos Hídricos Según Lo Establecido Por El Cuatrienio Del Acua Y Apoyar En General Las Prioridades Del Gobierno A Través De Nuestro Marco De Alianza Con El País Que Está Actualmente En Preparación Para Los Próximos Cinco Años 2020 Y 2024 Un Ejemplo Es El Hecho De Que Si Bien Este Proyecto Se Ha Cerrado Satisfactoriamente Y Podemos Inaugurar Importantes Infraestructuras En Beneficio De La Comunidad De Puerto Plata El Banco Mundial Acaba De Aprobar El 13 De Diciembre Un Nuevo Financiamiento Para Apoyar Otro Importante Proyecto Del Gobierno Para Fortalecer La Agricultura Resiliente Y El Manejo Integrado De Recursos Hídricos Con El Fin De Mejorar La Seguridad Hídrica De Las Cuencas Del Yaque Del Norte Y De Osama Isabella Las Cuales Son Críticas Para El Desarrollo Del País Y Los Beneficios De Las Comunidades Locales Finalmente Aprovechamos Para Reconocer También A La Unidad Ejecutora Del Proyecto Bajo La Coordinación Del Ingenier Ramón Rosario Y Su Equipo Técnico Trabajando Mano A Mano Con La Coraz Beneficiadas Principalmente De Puerto Plata Moca Y La Romana Y Con Las Diferentes Empresas Construtoras Supervisores Consultores Y Autoridades Locales Y De La En Conclusión Quisiera Reiterar El Compromiso Del Banco Mundial De Seguir Trabajando Con La República Dominicana Para Mejorar Las Condiciones De Vida De La Población Más Fulnerable Y Para Apoyar Los Numerosos Esfuerzos Del Gobierno Para Seguir Haciendo El Sólido Crecimiento Económico Del País Siempre Más Inclusivo Y Sostenible A Todos A Todas Muchas Gracias Por El Profesionalismo Y Compromiso Mostrado Que Llevó Al éxito De Este Proyecto Muchísimas Gracias Alessandro Legrotaglie Representante Residente Del Banco Mundial En La República Dominicana Entidad Internacional Que Ha Apoyado Estas Iniciativas Del Gobierno De La República A Través Del Ministerio De Economía Planificación Y Desarrollo Bastan Tres Minutos Para Que Veamos Y Conozcamos Cómo Funciona Todo Esto Puerto Plata La Novia Del Atlántico Ya Tiene Un Sistema Integral De Agua Potable Y Disposición Final Ecológicamente Sustentable De Las Aguas Residuales Con La Cuesta En Funcionamiento Del Emisario Submarino Y Planta De Tratamiento Justo Frente A La Emblemática Al Loma Isabel De Torres En El Sector Renacer Ambas Obras Colocan A La República Dominicana Entre Los Más Altos Estándares Ingenieriles Del Mundo Y Conllevó El Trabajo De Entusiastas Profesionales Que Muestran Las Grandezas De La Alianza Público Y Privada Según Los Expertos Internacionales Representa Un Sistema Único En La Región Del Caribe Y En Su Construcción Participaron Más De 350 Personas La Obra Ha Conllevado Una Labor De Tres Años Superando Incluso Las Investidas De Los Fenómenos Naturales La Planta De Pretratamiento Colocará Todas Las Aguas Residuales Provenientes De Los Sectores Poblacionales De Puerto Plata Y De Las Industrias Y Los Hoteles Del Municipio De San Felipe Esta planta Incluye Redes De Alcantarillado Sanitario De Los Barrios Del Nuevo Renacer Playa Oeste Uno Y Playa Oeste Dos El Emisario Trasladará Lejos De Eliminar Cualquier Bacteria O Material Tóxico Que Persista La Planta De Tratamiento Y El Emisario Submarino Fueron Construidas Como Parte Del Proyecto De Agua Y Saneamientos En Centros Turísticos PAS Adscrito Al Ministerio De Economía Planificación Y Desarrollo El Proyecto Alcanzó Una Inversión Total De 34 Millones De Dólares De Los 27.5 Provinieron De Un Financiamiento Del Banco Mundial Y Los Cestantes 6.5 Millones De Dólares De Recursos Internos Aportados Por El Gobierno Encarecer A La Ciudadanía De Puerto Plata A Que Le Den Mantenimiento Y Cuiden Esta Obra Esto Está Diseñado Para Para Una Vida Larga Para Dar Servicio A La Comunidad Durante Mucho Tiempo Pero Las Cosas Hay Que Mantenerlas Hay Que Cuidarlas Y Eso Es La Principal Prioridad Que Debería Tener La Población Puerto Plateña Con Tal De Que De Asegurarse Esa Vida Sala Durante Mucho Tiempo Planta De Pretratamiento Y Emisario Submarino De Puerto Plata Más De 150 Mil Personas Beneficiadas Mejor Calidad De Vida Y Un Presente Turístico Promisorio Dos Importantísimas Obras Para Puerto Plata La Política Que Aplica El Gobierno De La República Correctísima En Pro De La Descontaminación De Proteger La Vida La Salud De La Gente Por Demás Puerto Plata Está Recibiendo En Este Día El Emisario Submarino Y La Planta De Pretratamiento De Aguas Residuales En Nombre Del Ministerio De Economía Planificación Y Desarrollo Que Ha Tenido Mucho Que Ver Íntimamente Que Ver Con Estas Dos Obras Aquí Está Con Ustedes Isidoro Santana Ministro De Economía Planificación Y Desarrollo Gracias Excelentísimo Señor Danilo Medina Presidente Constitucional De La República Dominicana Señor Francisco Javier García Ministro De Turismo Ángel Esteves Ministro De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Alejandrina Germán Ministra De Educación Superior Ciencia Y Tecnología Nelson Toca Ministro De Industria Comercio Y Bipimes Señores Robian Ivalcácer Ministra De La Juventud Señor Alessandro Legro Tagli Representante Del Banco Mundial Distinguida Señora Grita Sesti Gerente De Prácticas De Agua Del Banco Mundial Señor Iván Rivera Gobernador Provincial De Puerto Plata Distinguido Distinguido Onésimo Reyes Director De La Corporación De Acueducto Y Alcantarillado De Puerto Plata Walter Busa Alcalde Municipal De Puerto Plata Monseñor Julio César Corniel Obispo De La Diosesis De La Iglesia Católica En Puerto Plata Distinguido Señor Director Del CIRD Marius De León Horacio Mazara Director De Inapa Víctor Gómez Casanova Director De La Autoridad Portuaria Señor Ramón Rosario Director Del Proyecto De Agua Potable Y Saneamiento En Centros Turísticos Kendry Peguero Representante Del Consorcio Solzanit Constructor De La Planta De Pretratamiento Y Del Alcantarillado Sanitario Y Señor Diógenes Ramírez Supervisor De Dichas Obras Señor Leopoldo Peñón Representante Del Consorcio Samasa Redondo García Constructor Del Emisario Submarino Y José Luis Nazario Supervisor Señor Andrisson Cabrera Presidente De La Junta De Vecinos Del Bloque Oeste Distinguidos Señores Viceministros Directores De Corporaciones Provinciales De Agua Potable Y Alcantarillado Que Nos Acompañan Directores Generales De Instituciones Del Estado Representantes De Organismos Internacionales Y Del Cuerpo Diplomático Y Consular Miembros De La Prensa Invitados Todos Una De Mis Mayores Sorpresas Al Ser Designado Ministro De Economía Por El Señor Presidente Fue Encontrarme Con Este Ministerio Ejecutando Una Obra De Esta Naturaleza Pero Indudablemente Nuestra Primera Responsabilidad Era Terminar El Proyecto En Proceso Una Justificación Se Presentó De Inmediato Al Ser Designado Por El Excelentísimo Señor Presidente Para Presidir La Mesa De Coordinación Del Recurso Agua Entre Cuyas Funciones Se Destaca La De Impulsar Una Estrategia Nacional De Saneamiento Ambiental Y La Obra Que Hoy Inauguramos Constituye Un Paso Trascendente Para El Saneamiento Ambiental De Una De Las Zonas Turísticas Por Excelencia Conjuntamente Con Este Acto De Inauguración Ya Se Asignó Código SNIP Y Se Transfirieron Recursos Al Gobierno Municipal De Puerto Plata Para Arrancar Con La Construcción Del Relleno Sanitario Y Clausura Del Vertedero A Cielo Abierto Como Parte Del Programa República Dominicana Limpia Que Ejecuta La Presidencia De La República Con Lo Lo Cuál Se Estará Puerto Se Espera Que Puerto Plata Vuelva A Resplandecer De Todas Formas Señor Presidente Señores Invitados Pueden Estar Seguros De Que Esta Es La Única Inauguración A Lo Que Lo Voy A Invitar El Turismo De Playa Es La Fuente Principal De Divisas De Nuestro País Se Estima Que Durante Este Año 2018 La República Dominicana Terminará Recibiendo Unos 7.7 Millones De Visitantes Entre Los Que Llegan Vía Aérea Y Vía Marítima Puerto Plata Fue El Primer Polo Turístico Que Se Desarrolló En El País Aquí Fue Donde Comenzó Todo Ejerciendo Un Impacto Impresionante Sobre El Desarrollo Urbano La Agricultura El Comercio Y Toda La Vida De La Zona Norte Y Del País El Aeropuerto De Puerto Plata Registró Una Actividad Impresionante Creció Como Espuma Para Llegar Acercarse A Un Millón De Viajeros En El Año 2000 A Lo Que Se Agregaban Algunos Visitantes De Cruceros Pero Diversas Circunstancias Incluyendo Incluyendo Deterioro Del Saneamiento Ambiental Y La Infraestructura Así Como De Múltiples Servicios Ahuyentaron El Turismo De Puerto Plata Y El Destino Entró En Crisis A Tal Punto De Que En El Año 2012 Apenas Lo Visitaron 366 Mil Turistas Y Ningún Crucero Hizo Entrada En Su Puerto Finalmente Las Cosas Comenzaron A Cambiar Y El Turismo De Puerto Plata Ha Vuelto A Florecer Gracias Al Impulso Que Le Ha Venido Dando La Actual Gestión Del Presidente Danilo Medina En El 2018 Puerto Plata Terminará Recibiendo Cerca De Medio Millón Por La Terminal Aérea Y Un 600 Mil Por Vía Marítima Con Esto Más De Un Millón De Residentes En El Exterior Visitarán Esta Ciudad Cantidad Que Resulta Agrandada Por Un Número Indeterminado De Dominicanos Que Escogen Este Lugar Como Destino Para Venir A Pasar Los Fines De Semana O Sus Vacaciones Completas Así Como Algunos Extranjeros Que Eventualmente Entran Por Otros Aeropuertos Pero Aprovechan Para Visitar Este Destino Es 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 decir Superan Con Mucho El Millón De Personas Que Quieren Venir Y Encontrar Un Ambiente Limpio Saludable Y Acogedor Pero Si Esas Condiciones Son Importantes Para Los Visitantes Con Mucho Más Razón Para Los Habitantes De Puerto Plata Que Se Pasan Todo El Tiempo Respirando Este Aire Y Conviviendo Con Este Ambiente Se Hace Camino Al Andar Dice El Gran Poeta Español Antonio Machado Hoy Estamos Aquí Para Celebrar Otro Importante Peldaño En Ese Camino Con Gran Satisfacción Venimos A Inaugurar Y A Poner En Operación Dos Significativos Proyectos De Alto Impacto Para La Limpieza Urbana Sostenibilidad Ambiental De Las Costas Y Playas Y Para El Desarrollo Humano Y La Inclusión Social En Esta Hermosa Ciudad En Definitiva Para Su Desarrollo Económico Y Para El Bienestar De Su Población Se Trata En Primer Lugar De La Planta De Prata Tratamiento De Las Aguas Residuales Provenientes De Los Sectores Poblacionales De La Ciudad Y De Las Industrias Y Los Hoteles Del Municipio San Felipe De Puerto Plata Esta Planta De Tratamiento Más El Alcantarillado Sanitario De Los Barrios Nuevos Renacer Playa Oeste 1 Y Playa Oeste 2 Junto A Ella Se Completa La Limpieza Y Afaltado De Los Sectores Aledaños Y Es Necesario Destacar El Aporte Que Esta Planta Procesadora Va A Significar Para Las Comunidades Cercanas Acá Puesto Que También Sustituye La Antigua Planta Que Había Sido Construida En El Año 1972 Que Contaba Con Cuatro Lagunas A cielo Abierto Que Significaban Focos Permanentes De Contaminación Que Se Sumaban A Las Aguas Residuales Que Se Descargaban En El Río San Marcos Las Cosas Que No Se Ven Son Las Más Importantes Decía El Profesor Vamos De Las Obras Que Inauguramos Hoy Solo La Planta De Pretratamiento Se Ve A Ella Llegarán Ahora Infinidad De Desechos Que Inundaban Contenes Y Cunetas Calles Y Callejones De Los Barrios Puerto Plateños Materia Fétida Que Llegaba A Las Cañadas Y De Ahí Al Río San Marcos Que A Su Vez Transportaba Al Mar Todo Tipo De Inundicias En La Plantas Serán Sometidas A Un Primer Proceso De Extracción De Todo Material Sólido Flotante Las Arenas Las Grasas Y Las Partículas De Tamaño Superior A Un Milímetro Y Medio De Forma Que Todo Esto Será Extraído Y Llevado A Otro Destino Con la Entrada En Operación De La Nueva Planta Esas Fuentes De Contaminación Son Eliminadas Lo Que Sin Dudas Incidirá En Una Preciable Disminución De Las Enfermedades Infecto Contagiosas El Agua Líquida Pretratada Todavía Conserva Ciertas Impurezas Pero Se Depositará En Un Emisario Submarino Que Es La Segunda Y Más Importante Obra Que Hoy Se Inaugura Pero Que Solo Vemos Por Medio Del Video Puesto Que Está Por Debajo Del Mar Este Conducto Con Tubos De Un Metro Y Diez Centímetros De Diámetro Remolcados Desde Noruega Atravesando El Océano Atlántico Tiene 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 Longitud De Casi Tres Kilómetros Y Medio De Estos Los Primeros 333 Metros Están Soterrados Bajo Tierra Y Los Restantes 3.1 Kilómetros Van a Estar En el Fondo Del Mar Este Este Emisario Trasladará Lejos De La Costa El Agua Residual Y La Depositará A Una Profundidad Tal Que Permitirá A La Naturaleza Completar Su Trabajo De Limpieza Pues Entre Las Sales Del Mar Y Los Rayos Ultravioleta Del Sol Terminarán Por Eliminar Cualquier Bateria O Material Tóxico Que Persista Ambas Obras Fueron Construidas Como Parte Del Proyecto De Agua Y Saneamiento En Centros Turísticos Adscrito A Nuestro Ministerio Y Dirigido Por El Ingeniero Ramón Rosario Dicho Proyecto Alcanzó Una Inversión Total De 34 Millones De Dólares De Los Cuales 27.3 Millones Provinieron De Un Financiamiento Del Banco Mundial Y Los Restantes 6.6 Millones Y Medios De Recursos Aportados Por El Gobierno Dominicano Del Indicado Monto 5 Millones Y Medio Fueron Destinados A Reforzar La Eficiencia Y Cobranza En Coramoca En Corarromana Y En Coraplata Mientras Que Los Otros 28 Millones Y Medio Se Invirtieron En Las Dos Sobras Que Hoy Ponemos En Operación La Construcción De La Planta Y El Alacantarillado Estuvo A Cargo Del Consorcio Solzany Representado Acá Por El Ingeniero Hendry Peguero Y Supervisada Por Un Consorcio Representado Por El Ingeniero Diógenes Ramírez En Tanto Que La Construcción Del Emisario Submarino Estuvo A Cargo Del Consorcio Español Samasa Y Redondo García Representados Aquí Por El Ingeniero Leopoldo Pellón Y La Supervisión Del Emisario Estuvo Bajo La Firma Puerto Plateña Constructora Nazario Representada Acá Por El Ingeniero José Luis Nazario La Obra Sufrió Retrasos De Consideración No Por Falta De Recursos Ni Por Ineficiencia De Nadie Sino Porque En Puerto Plata Llueve Mucho La Naturaleza Se Enzañó Contra El Proyecto Y Cada Vez Que Se Acercaba A Un Ciclón O Tormenta Había Que Poner A Resguardo Tanto Los Barcos Como Los Tubos En Alguna Bahía Cercana Y Por Si Fuera Poco Las Torrenciales Aguaceros Del 2016 Y 2017 Impidieron Avanzar Por Bastante Tiempo Pero No Solo Eso Sino Que Los Escombros Transportados Por El Río San Marcos Estropeaban Los Equipos Aún Con Todos Esos Contratiempos El Proyecto Se Ejecutó Sin Renegociaciones Y Con El Mismo Presupuesto Original A Todos Los Involucrados Les Reconocemos El Tesón Y Empeño Con Que Afrontaron Este Reto Quedan En El Pasado Las Costas Que Recibían Las Aguas Negras Cargadas De Residuos Urbanos Con Los Más Terribles Impurezas Que Devastaban El Medio Ambiente Marino Y Con Él La Pesca El Atractivo Turístico El Empleo Y El Bienestar De Las Personas Se Veía Mal Se Olía Mal Y Se Sentía Mal A Partir De Hoy Esas Costas Recibirán Aguas Buenas Amigables Al Bello Ambiente Marino Y A Todas Las Actividades Vinculadas A Él Aunque Están Bajo La Tierra Y Bajo El Mar Su Impacto Será Trascendente Para El Desarrollo Económico Y Para El Bienestar Social Y Ambiental De La Nación Están Alineadas Con La Estrategia Nacional De Desarrollo Y Con Los Objetivos De Desarrollo Sostenible A Los Que Se Comprometió El País Con El Seno Del Sistema De Las Naciones Unidas Con Ellos Se Dan Pasos De Avance Hacia El Logro Del ODS 3 Salud Y Bienestar El ODS 6 Agua Limpia Y Saneamiento Al Objetivo 11 Que Promete Ciudades Y Comunidades Sostenibles Al Objetivo 13 Acción Por El Clima Al 14 Vida Y Ecosistemas Terrestres Y Al 15 Vida Submarina El Propósito Principal De Estas Obras Es Proveer A La Provincia De Puerto Plata De Salud Limpieza Y Elevar Su Atractivo Como Destino Turístico Y Mejorar La Calidad De Vida De Todos Sus Habitantes Señor Alcalde Señor Gobernador Provincial Y Muy Particularmente Señor Director De La Corporación De Acueducto Y Alcantarillado De Puerto Plata Hoy El Gobierno De Toda La República Entrega A Las Autoridades De Esta Comunidad Estas Obras Fundamentales Para Su Bienestar Y Desarrollo La Planta Tiene Una Vida Útil Proyectada De Treinta Años Y El Emisario Submarino De Cincuenta Años Pero Pueden Durar Hasta Un Siglo Siempre Que Sean Bien Cuidadas Y Mantenidas Es Deber Y Responsabilidad De Ustedes Cuidarlas Y Operarlas Y También Cobrar Por Sus Servicios Para Poder Darle Un Buen Mantenimiento De Modo Que En El Futuro Los Recursos Del Gobierno De La Nación Para Estos Fines Puedan Dedicarse A Hacer Lo Mismo Pero En Otras Provincias Que También Forman Parte De La Misma Nación Y Que También Los Necesitan Estas Estas Obras Se Suman A La Carretera Cruce De Navarrete Puerto Plata A La Carretera Turística Maimón Hasta Puerto Plata Y Y Al Nuevo Puerto Turístico Y De Carga De Puerto Plata Con Su Terminación Y El Próximo Cierre Del Vertedero De Basura A Cielo Abierto Y La Construcción Del Relleno Sanitario A Que Me Refería Al Principio Se Completa El Eje Transversal De Desarrollo Previsto Por El Gobierno Que Encabeza El Presidente Danilo Medina Para El Rescate De Puerto Plata Como Polo Turístico Para Concluir Les Pido Una Licencia Para Invertir El Verso Del Poeta Español Jorge Manrique Cuando Decía Que Cualquier Tiempo Pasado Fue Mejor Eso No Aplica Para Puerto Plata Para Puerto Plata Ahora Con Mucho Cualquier Tiempo Futuro Va A Ser Mejor Muchas Gracias Pasen Unos Felices Días De Navidad Que El Próximo Año 2019 Sea De Progreso Y Bienestar No No Solo Es Nuestro Deseo Sino El Compromiso A Que Nos Obliga A Nuestro Trabajo Que Es El Mismo Compromiso Del Presidente Danilo Medina Y De Todo El Gobierno Dominicano Muchas Felicidades El Señor Isidoro Santana Ministro De Economía Planificación Y Desarrollo En El Acto De Entrega De Estas Dos Formidables Obras Para Puerto Plata Ahora El Señor Presidente Junto A Los Invitados Que Le Acompañan En La Mesa Presidencial Va A Cortar El Listón Que Dejará Formalmente Entregadas Estas Obras A La Comunidad De Puerto Plata El Gran Emisor Sobre El Lecho Marino Ustedes Han Visto Las Imágenes Con La Disposición Final De Las Aguas Pues Las Plantas Tendrán La Capacidad De Depurar Estos Depósitos Lejos De La Costa Son De Las Virtudes De Este Emisario Submarino Son Grandes Tuberías Perforadas Como Ya Ha Explicado El Señor Ministro Para Llevar Lejos De La Costa Los Agentes Contaminantes Las Bacterias Coliformes Van Lejos Y La Misma Naturaleza Se Encarga Del Resto El Jefe Del Estado Ha Cortado La Cinta Va Ahora A Recorrer La Planta Depuradora Y A Ustedes Solo Nos Resta Agradecer Que Hayan Venido A A A A A Los Munícipes De Puerto Plata Al Señor Presidente Y Las Autoridades A Este Acto De Entrega Formal De Estas Obras Para El Municipio De Puerto Plata